¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Si tan solo tú borrarás, hay que borrarlas todas, vamos a arrancarte que no, una herida que no sangrará. ¡Bienvenido! 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 A su papá sus ojos, a su papá sus ojos, una larga y va fatal, una larga y va fatal. Es el eco de un suspiro consigo. ¡Bienvenido! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!